Buenos días amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nuevo vídeo que se presenta para este lunes festivo, festividad de la hispanidad, ¿no? El 12 de octubre Y que os quería hablar rápidamente de dos novedades que se presentan de Tesla Estoy intentando satisfacer un poco a los fans de Tesla que se han quejado tanto últimamente Y la verdad es que últimamente las pocas novedades que están habiendo Una, os hablaré mañana y a martes, del camión de hidrógeno de Toyota También del camión de hidrógeno Hyundai, que ya se están empezando a entregar las unidades en Europa Y hoy os quería hablar de Tesla ¿Por qué? Pues porque ya se han desvelado varios detalles de la renovación de Tesla En su diseño del interior del Tesla Model 3 No se sabe si esto se va a producir únicamente en la factoría de Berlín Pero los rumores indican que ya se va a empezar a aplicar antes del final de año En la factoría de Fremont en Estados Unidos Por lo tanto las unidades que se produzcan incluso antes de que la factoría de Berlín esté operativa En principio ya se podrán ver ¿Qué va a cambiar? Bueno, se ha visto y se ha filtrado una imagen de la consola central Una consola central que muchos propietarios de Tesla Model 3 Se quejaban de que era demasiado brillante Era de un negro piano Y al ser de un negro piano producían mucho reflejo del sol Era demasiado brillante Entonces según como te diese el sol de forma lateral y demás Pues muchas veces deslumbraba y molestaba al conductor o a los ocupantes del vehículo Eso ya ha cambiado Y de hecho lo que se ha mostrado es un color gris casi mate Que a mí de primeras me ha recordado mucho a los diseños de Mercedes Cuando veamos el diseño definitivo veremos si es así o no Pero la primera impresión es que se parece mucho a los diseños de Mercedes Benz De la consola central Pero como tampoco se ha mostrado muchísimo tampoco lo podemos asegurar Otra de las cosas que parecen confirmadas que vamos a ver Es rediseño de la pantalla central Y ojalá también del tacómetro Ya sabéis que el Tesla Model 3 solo lleva la pantalla central Y ahí lleva el tacómetro integrado Donde se ve la velocidad Si estás utilizando los intermitentes La velocidad máxima de la vía Todo ese tipo de información que suele ir detrás del volante Y parece que igual podría sufrir un rediseño Mi carta a los Reyes Magos sería Que ese rediseño incluyese el poner Como lleva el ID.3 la pantalla adherida al volante Porque si eso fuera así Sería una maravilla que la pantalla del ID.3 para las cosas básicas Se aplicara en el Tesla Model 3 Y tuviéramos mucha más información Sin tener que desviar tanto la mirada También es cierto que hay muchos dueños de Tesla Model 3 Que luego dicen que se acostumbran rápido Pero también hay algunos que dicen que no se acaban de acostumbrar Así que aunque la mayoría se acostumbran El cambio es tan radical que quizás Tesla haya decidido también Hacer unas pequeñas modificaciones Y ajustar que esa pantalla siga siendo igual de grande Siga ofreciendo toda esa información Pero tengamos una información relativamente resumida Siempre al volante Y no detrás Sino prácticamente adherida al volante Como hace la gente de Volkswagen con el ID.3 Que me parece una de las mejores soluciones ahora mismo De tacómetro adherido al volante Más que tacómetro detrás del volante Me gusta más incluso que el del RAV4 Porque es más fácil de ver Nunca lo tapa Da igual la postura que lo que es del volante Bueno ya lo conté en el vídeo del ID.3 Otra de las cosas que parece que vamos a tener Es nuevos colores para el Tesla Model 3 Parece que va a haber más variabilidad de colores Desaparecen los cromados exteriores Parece que van a desaparecer los cromados exteriores Porque mucha gente se quejaba Y tenían que pagar un extra por quitar los cromados O sea que parece que eso también va a sufrir un cambio Y sobre todo la gran novedad Es que el Tesla Model 3 Va a empezar a incluir ya Las bombas de calor En los nuevos modelos En este modelo rediseñado Igual que hace el Tesla Model Y ¿Qué significa eso? Pues que la gestión y el acondicionamiento De las baterías va a ser mucho mejor En caso de ambientes fríos Van a poder precalentar mejor las baterías Y también van a poder ser refrigeradas De forma más óptima Al fin y al cabo lo que hace el Tesla Model Y Pero que en el Tesla Model 3 No había sido incorporado todavía Pues parece ser que sí Que las bombas ya están pedidas Ya están en camino Y que Tesla va a empezar a implementarlas Muy próximamente En los próximos meses Así que bueno Pinta bastante bien De que vamos a empezar a Tener novedades Bastante relevantes Y bastante interesantes Del Tesla Model 3 A mí los cromados La verdad es que Me parece lógico Mucha gente no le gustan Los cromados exteriores Y en el Tesla Model 3 Queda bastante bien sin cromados Así que nada amigos Espero que este vídeo Ha sido de vuestro interés Ya sabéis Cortito Breve Y nos vemos En el próximo vídeo Que vamos a ver Ya mañana Con el camión de hidrógeno De Toyota Y novedades también Del camión de hidrógeno De Hyundai Les he dicho Que tengáis un feliz día Nos vemos En el próximo vídeo Chao Y novedades novedades en el próximo vídeo